Yo tengo un elefante que se llama trompita y mueve las orejas llamando a su mamita y la mamá le dice portate bien trompita si no te voy a hacer chachas en la colita Yo tengo un elefante que se llama trompita y mueve las orejas llamando a su mamita y la mamá le dice portate bien trompita si no te voy a hacer chachas en la colita Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante ¡Gracias!